Pero bueno, esa noche nosotros le informamos a la gente que no teníamos los elementos para hacer el rescate, que no era seguro hacer el rescate, pero que nosotros íbamos a darle aviso a bomberos de la policía porque el cuartel central tiene un camión que puede hacer ese trabajo. Cuando quisimos acordar, ahora ya estábamos escrachados, que no queríamos rescatar el gato, que los bomberos, que después piden donaciones, cuando nosotros hemos rescatado un montón de gatos hasta en pozos de agua, que son 25 metros de profundidad. Pero sí tenemos los elementos para hacer el descenso. Han sido injustos, digamos, en cierta medida con ustedes. ¿Cómo? Perdón. Han sido injustos, en cierta medida, juzgándolos por ahí sin conocer y ahí nomás echando a rodar estas versiones en las redes sociales. Juzgándonos cuando nosotros lo hacemos por vocación, a lo que nosotros hacemos, estamos en las guardias, cumplimos guardias, sacamos plata de nuestro bolsillo para poder seguir manteniendo el cuartel operativo. Y la verdad que tuvimos la predisposición de por lo menos explicarles por qué no podíamos hacer el rescate. Pero bueno, tras el escrache, tomo la mala decisión, porque tomo la mala decisión de mandar un vehículo. Bueno, vamos, vayan y fíjense en, le dije al equipo que iba, cómo lo pueden bajar al gato. El tema del chorro de agua es normal, porque cuando no llegás, ya hemos bajado gatos así. El gato, cuando vos mojas, intenta evadir el chorro. Entonces baja. Porque el gato baja solo, pero eso no lo entiende por ahí la gente. El gato baja solo, porque hay muchos perros, porque se subía, pero cuando le dio hambre, el gato bajó. Pero bueno, cuando llegamos al lugar, cuando llega el equipo al lugar, pone, se fija en el poste y era muy inestable y era muy finito el poste. Y se movía. Entonces les dice, les comentan, miren, nosotros sí tenemos la escalera, no llega a la escalera, pero está muy inestable. La única manera que tenemos es a través de los chorros intermitentes, porque también la gente decía, ¿cómo van a los bomberos? ¿Cómo van a tirar agua a los postes donde hay cable de alta tensión? Bueno, la técnica, porque si se llega a prender fuego el cable, que muchas veces se prende fuego el cable, entonces ¿cómo lo apagan los bomberos? Sería la, ¿cómo se va la pregunta? Nosotros trabajamos con chorros intermitentes, o sea, largas, cortás, largas, cortás. Entonces nunca tenés un chorro directo, donde sí puede causarte un daño con la electricidad. De esa manera, como estaban los cables, se procedió a bajar el gato. Claro. Y abajo, la misma gente que estaba en el lugar, también se le habló, se consiguieron una colcha grande y esperaban al animal. Claro. Con la mala suerte, que el gato se tira para el otro lado y cae el gato. Pero el gato cae y sale corriendo. Yo he visto gatos de mal. Cae parado, está el dicho popular, es un gato, cae parado siempre. Cae parado siempre. Y sí. Bien. Entonces, se le explicó a la gente que era la única manera, porque era inseguro, para el personal, poner el escalero. Y por supuesto. Bien. Ahora, en esta circunstancia, pará, me surge una duda. Para esto, los bomberos de la policía de la provincia no están nunca. Disculpame. Mira, yo... No te quiero hacer hablar de los bomberos, de la policía, pero no están. No, no, yo te voy a hablar con sinceridad, porque tengo... Bueno, por supuesto. No porque tenga buena relación. Sí. Trabajamos muy bien en conjunto con ellos. Hemos tenido nuestros desacuerdos, pero trabajamos muy bien. Pero la... O sea, cuando yo hablo con... Me comunico con ellos, ellos no tenían el camión tampoco disponible, y cuando se desocuparan, porque estaban en una intervención, en el mediano, con fuego, se estaba trabajando el bombero con lo que tenía que hacer, pero estaban... O sea, el problema era que le llamaban a ellos, nos llamaban a nosotros, nos llamaban a ellos, nos llamaban... Y, pero a nosotros nos desclacharon, porque éramos los depósitos. Claro. Los del departamento, los que supuestamente nosotros tenemos que ir a cubrir, y lógicamente estamos ahí para cubrir, pero cuando no tenemos los elementos... Sí. O sea, fue muy injusto, porque hasta se acordaron de nuestras madres. Ah, por supuesto. Pero yo cuando hablo con ellos, ellos, en el momento que se desocuparan, que fue también lo que nosotros le informamos a la gente, ellos iban a ir a bajarlo al gato, pero lo iban a bajar de la misma manera, porque tampoco tenían una escalera. Por eso te digo que esto es habitual. No es que uno lo inventó ese día. Está bien. Pero bueno, lo que pasa que según de los ojos de la persona que lo estaba viendo, o sea, en ese momento, entonces cuando lo bajan al gato, la gente aplaude, porque se hizo el trabajo, se hizo el rescate. No era la manera adecuada, pero se le había informado a la persona que el gato iba a bajar solo, que el camión, que el destacamento de Showson iba a venir. Está bien. Ellos no sabían que lo iban a bajar igual. Quizá el destacamento de Showson cuando llegaba, hacía pedir el camión del cuartel central para bajar el gato. Eso la verdad que no te lo puedo decir, porque no sé cómo iban a trabajar de esa manera. Bien. O sea, en el lugar, conclusión, la gente los aplaudió, el gato se salvó, y los protectores de animales, a ver, poneme, ahí me estaban poniendo el posteo recién acá en la producción, fue una protectora de animales, la que en realidad a ustedes los ha salido a matar, como decimos habitualmente. Ahí está. Ayudando Patita San Juan, es el que los ha matado a ustedes. Así, concretamente ya a esta altura te lo hablo así. Y la verdad que se excedieron, me parece. Se excedieron. No sé qué pretendían. Que vayan con paquetitos de algodón, y ustedes arriesguen su vida trepando el poste para poder salvar al felino. No sé qué pretendía esta gente. La verdad que ustedes han actuado bien, y no hay derecho a que se los escrache de esta manera. Es concretamente. Vos no lo vas a decir, pero yo sí lo estoy diciendo. ¿Ves? Sí, lo que pasa es que en esa situación, si les explico... Ahora me van a escrachar a mí, te digo, pero bueno. Sí, ¿cómo? Que no te vaya a extrañar. Sí. El problema es que si, a ver, está bien, nosotros, lo que no entiende la gente, somos un cuartel de bomberos voluntarios, nosotros no recibimos el equipamiento del Estado ni del gobierno. El gobierno no viene y nos da. Todos los vehículos que tenemos nosotros son comprados con lo nuestro, con los recursos nuestros, con subsidios que hemos recibido a través de la Nación, pero obviamente son subsidios que no... El año pasado fueron cinco millones, imagínate, te alcanza para dos equipos, nada más para dos chaquetas. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Que nosotros en el cuartel compráramos un camión exclusivamente, con una escalera, para que los incendios de edificios nos vendrían muy bien, y para los postes, para secatar a los gatitos. En positos no tenemos edificios, y el camión, comprar un camión, es muchísimo dinero, pero, y a mí se me ocurrió, se me ocurrió después de todo esto, invitar, porque nosotros no, o sea, no, 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 no estamos, no, no, no tenemos enojos, tenemos dolor por lo que ha pasado, por cómo nos han tratado, pero no estamos enojados. Entonces, yo lo invito a todos los proteccionistas, de cada departamento, lógicamente, que se asime al cuartel de bomberos voluntarios, y en una...